¡Guau! A continuación te relajarás Fortnite ASMR En español ¿Qué onda, relaxitos? ¿Qué onda? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Qué gusto en hacerlairos Qué padre, ¿no? Bueno El día de hoy tenemos un episodio Muy, pero muy especial Porque traemos algo Relante, muy grande Por supuesto, con el Tendio El Tendio Por cierto, ya estamos a nada de comprar un 3D Que la verdad es que este Tendio hace una labor excelente Pero bueno, si ustedes quieren que nos compramos un 3D Pueden ir acá abajo en la descripción Hay un link de Paypal Y pueden aportar un granito de arena Pueden donar lo que quieran Para contribuir tan más rápido Comprar un 3D Imagínense aquí un 3D Y con los videos tan épicos de este canal Y ahora con esa textura, esos sonidos, ese todo ¿Cómo mejoraría la calidad de este canal? ¿Cuántos videos más 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 Prontos oiríamos ¿Cómo sería? ¿Te lo imaginas? La fiesta de ASMR en tus oídos En las cosquillas que sentirías Bueno, pues si te gustaría Es opcional, claro está Pero acá abajo en Paypal En la descripción Te dejo el link Puedes aportar lo que tú quieras Y lo vamos a utilizar Obviamente para comprar el 3D Y por supuesto No importa la cantidad Te voy a mandar un saludo En el siguiente video Y así vale Es algo que también estamos haciendo Queremos mandar saludos A las personas que apoyen este canal Bueno, es que todos apoyan este canal Tú que me estás viendo Estás apoyando este canal Nada más por darle like Y comentarle Pero Bueno Si quieres algo adicional Y aportar para comprar Un micro fregón Bueno, pues ya sabes Y te vamos a saludar Te voy a subir así Bueno Mira, esto es lo que normalmente va En el micrófono Y la verdad es que yo estoy muy agradecido Con este micrófono Que ustedes están viendo Porque Para mí es un micrófono muy especial Porque lo tengo desde que Este canal O sea Al haber pasado 3 meses O no sé Ahí se ve la calidad Un día Un día estaría bueno hacer un Un test, ¿no? De los micrófonos Que ha ido evolucionando este canal Para que vean la calidad Desde que grababa con una Con una camarita Toda pincher Toda bien chistosa Así chiquita Y su ruidito que metía Y después grabamos con un micrófono Que era igual binaural Pero metía ruido Escuchaba así como un Bueno, después compramos esto Que la verdad En ese tiempo no era nada caro Pero a mí me costó a trabajo Comprarlo Imagínate Y bueno Porque digo que estoy muy agradecido Porque este micrófono Nos ha acompañado Durante años Nos inventamos el tendío Y la verdad es que Creo que da un sonido Muy, muy bonito Y no solo este micrófono Yo le tengo cariño Porque es el que uso En los podcast 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 Transformadores Que también les dejo El link acá abajo En la description Para que vayan Lo chequen Lo vean Está muy padre Y ese podcast Es con mi voz normal Hablando de Técnicas Para mejorar Para sentirte mucho mejor Técnicas de transformación Personal Transformation Que está muy bueno Porque el audio Es muy importante Bueno Ahí está Y como dije Que este video Iba a ser especial Me pidieron Que Trajera esto Y vamos a tronarlas Estas burbujas Y bueno Como te los prometimos Mira nada más Santo Dios Ve nada más esto Ve nada más esto Este video no vale solamente de esto De tronar burbujas Aunque está entretenido Es tan interesante Si quieres que haga un video Exclusivo Tronando burbujas Y haciendo sonidos con esto Lo puedo hacer Ya sé que el sonido No es así como que Muy Muy agradable A ver es para mí Pero si tú quieres Venga que más da Lo hacemos Pero ve Lo prometido es deuda Yo te los dije Yo te los dije Que aquí está Cumplimos Y bueno aquí está Relax 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 Y ahorita viene un sonido todavía más Uff Más relajante Solo tienes que Relajarte Solo tienes que Cerrar tus ojos O dejarlos abiertos No importa Y sentir Como Te relajas Mira Fuch Fuch Bueno Siempre me pasa Ahora sí Tenemos un clásico Bueno no un clásico Pero... Esto Alguna vez lo sacamos Esto Ay lo tengo... Esto alguna vez lo sacamos Alguna vez lo sacamos Hace algunos años Hace algunos décadas Hace algunos años Hace algunos años Y ve nada más que Relax Que Relax Es que esto Ve O sea Parece un extraterrestre Como me gustaría Así Ser así No tener muchos Estentaculitos Y simplemente te Relajas Y simplemente te Relajas Y simplemente te Relajas Y simplemente te Relajas 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 Cuéntame ¿Qué te parece esto? Estos últimos días he estado Practicando tanto inglés Y viendo todo inglés Puse todos mis teléfonos Todo mi computador Todo 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 En inglés Y de repente Quiero decir algo Ya no quiero decir en inglés Ya esta Pienso en inglés Shhh Relax 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 Es que o sea Imaginate Uy Que te O sea ¿A quién no se dormirías? Soy tu papo Night Que te da tu masaje de orejas Para que te relajes Para que te sientas Para que te puedas dormir Para que te puedas dormir Para que te puedas dormir Mira nada más que para Simplemente Relax Simplemente Relax 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 A S A R O sea O sea O sea O sea O sea O sea Yo antes Yo antes creía que ASMR significaba Andale si me relajo Para mí eso significa ASMR Para mí eso significa ASMR Andale si me relajo Andale si me relajo Shhh Relax Oye si voy a inaugurar A partir de ahora ASMR Significa Andale si me relajo Un important Un poco No Un poco Un poco Un poco Y VR Un poco Un poco En Tiy Nanno U 들es Tú eres un relaxito Una relaxita Que está En este proceso de relax De intenso relax Bueno, tenemos esto que no sé si alguna vez ya lo saqué Pero Está rincolino Apenas saqué un buen de cosas De la oficina habitacional que tenía Así le llamo Donde trabajo Y ahí luego me quedo a dormir Entonces le digo oficina habitacional Y estaba sacando cosas de un librero Bueno, de un cajón de un librero Y me encontré todo esto Y dije, wow, ya Me había olvidado esta chulada De sonidos relaxísimos Relaxísimos Cuéntame, ¿qué te están pareciendo? ¿Cuál de estos sonidos está siendo tu favorito? Y simplemente relájate Y escribe Hashtag ASMR Ándele Sí, me relajo Gracias Thank you Sí, sí Eso quiere decir sí en algún idioma Ahí está Relax 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 Algún día voy a hablar De lo que es hacer algo Con pasión Voy a armar esto Y también vamos a empezar a subir Esto es un comunicado especial Vamos en exclusiva En este video Todos los audios Aquí está en YouTube En el hermoso YouTube Pero vamos a tomar un extracto De cada video Así Un extracto De algún video Del canal Y los van a poder encontrar En Spotify Vale De todos modos Aquí el canal principal Este ASMR Es YouTube Es increíble Pero bueno Van a poder encontrar Hay videos de dos o tres minutos En Spotify Para que puedan relajarse Lo encuentran así como Podcast El podcast de Night ASMR Relax Por cierto Hice el hashtag De mi primera vez Que tanto me pedían El tag Perdón El hashtag El tag De mi primera vez Que tanto vosotros me pedían Bueno lo hice También me traigo El Pani Entonces vayan a verlo No sean gachos Me costó un buen trabajo hacerlo Vayan a verlo Porque etiquetamos Aquí Sea ASMR Etiquetamos A Abby ASMR Y etiquetamos A Mol Entonces Bueno Ya aún no lo han visto Vayan a verlo Y avísenle No sean ahí así Avísenles A estos personajes Tan queridos Del ASMR Para que le entren Para que hagan El hashtag Perdón Para que hagan El tag Ahí está Y por último Para que combine Con todo verde Ya fuche Para que combine Con todo verde Esta vaina Shhh Relax Relax Mira Mira Como esto gira Relax 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 Y el otro día Alguien me pregunta ¿Por qué dices tanto relax? Y yo ¿Por qué quiero que tú Te relax 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 Yo no me acuerdo Pero creo que Desde siempre En este canal Siempre hemos hecho La palabra Y es como un ícono De este canal Gua 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 Miscri 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 Simplemente Relájate Ahora Vamos a Hacer una dinámica Bien padre Te vas a imaginar Un problema Un problema Un problema Y lo vas a poner en tus dos oídos O sea Te vas a imaginar el problema Y lo vas a partir a la mitad Así vale Y vas a llevar una mitad A tu oído Y otra mitad A tu otro oído Vale Y Quiero que te lo imagines Imagínate Un problema Piensa en un problema Y luego Diviéndolo a la mitad Así mentalmente Uy Y Vas a llevar la mitad A un oído Y la mitad A un oído Esto es muy bien Y voy a poner esto Que es mágico Como dicen Esto es Esto es Mágico Lo mojamos Con Agua 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 mágica Entonces Tiene el poder De Limpiar Eso Tiene el poder de eliminar Esos problemas Así que ya Ya lo tienes Diviéndolo a la mitad El problema Y mentalmente Te lo llevas a un oído Y te lo llevas a otro Mentalmente Y ahora yo Ahí está Por el poder de la humbra Que yo mismo me di Bla 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 Te lo vamos a Estoy cubriendo tus orejas A ver Vamos a Vamos a Hacer algo Me voy a atrever A hacer algo Venga 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 Relax Ahí está Venga En estos momentos El problema Desaparece Siente como va Desapareciendo El trapo se lo va llevando El trapo mágico Por favor El trapo mágico Se lo está Llevando Y desaparece Y desaparece Y desaparece Y desaparece Eso es Eso es Muy bien Eso es A ver Vamos a revisar Venga Venga Nada por aquí Nada por allá A ver tus orejotas Las revisamos No, nada El problema Desapareció Venga Otra vez Piensa en Piensa en otro problema Algo que te está molestando Algo que te está No sé Te está quitando la paz Piensa en ese problema Divídelo a la mitad Y mentalmente lo llevas A mitad a un oído Y la mitad A tu otro oído Y entonces Hacemos la magia Venga 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 A la E3 Ya lo tienes Venga Ahí está Va a comenzar a limpiar el problema Venga Misquiri 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 Eso Muy bien El problema Desaparece Relax 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 Siente como el problema Se va borrando De tus orejas Y de tu mente De tu vida Listo El problema Se está Desvaneciendo Y Se ha Desvanecido Si Ya se desvaneció Lo sentiste Vamos a Revisar Vamos a Revisar Si Efectivamente Nada por aquí Nada por allá Listo Un tercer problema Piénsalo Ya sabes que hacer Lo divides Y ponemos El Estrabito Mágico Por cierto El perrito épico No nos puede acompañar Porque ya no hay donde colgarlo Pero a ver A ver como me lo improviso Vamos a sacar El perrito épico La próxima vez Venga Esto Limpia Ese problema En tus orejas De tu mente Se va borrando Observa Y siente Como se empieza Como se empieza A eliminar Ese problema Obsérvalo Siéntelo Se empieza a borrar El problema Eso es Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahí está Listo Ahí está Se desbordó Se desbordó El problema A ver Vamos a revisar Listo Si Ya se borró El problema Ya lo sentiste como se borró Ahí está Bueno Bueno Efectivamente Nada por aquí Y nada por allá Así que Ahora sí Fuchi Los problemas se borraron Y ahora mira nada más Qué bonitas orejas tienes Que hombre Ahora sí Estorpearon los problemas Y además Hasta tus orejas Ya están bien Limpias Qué hermosas Orejotas Tienes Cinto 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 Qué padre Ahí está Y me encanta este canal De verdad Que es lo que más disfruto hacer El ASMR Es lo que más trabajo me cuesta hacer Por el hecho de la edición De preparar todo Y de buscar un lugar donde No haya gente que haga ruido Pero Bueno cuando coincidimos el tiempo Y los astros se alinean Podemos grabar Lo disfruto muy bien Así que dale like No se ve que estoy haciendo un like Pero Dale like Dale like Mira Dale like Comenta ¿Cuál fue tu parte favorita del video? No seas mala onda Comenta Recuerda tus comentarios Son mi gasolina Comenta ¿Qué te pareció? ¿Qué te parecen estos guantes de tentáculos extraños extraterrestres? ¿Cuál fue tu parte favorita? Comenta todo Comenta Dos, tres veces Las veces que quieras Comenta muchas veces Si necesario No pasa nada No nos enojamos Ven Excelente Excelente Muchas gracias Darle like Suscribirte Activar la Campanita Y Esto ha sido todo Por este maravilloso video Como todo lo bueno Llega a su fin Así que bueno Muchas gracias Nos vemos En el siguiente video Yo soy Knight Estos son mis tentáculos Y bueno Bye bye Adiós Relax 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 Adiós Muy bien Arduy Sí Lo tenu Les Relax 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 óc Relax, 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 relax